¡Suscríbete! La Costa del Sol y Málaga es uno de los destinos favoritos para aquellas personas que optan por alquilar o por comprar una caravana. Vamos a hablar con Chema. ¿Qué tal? Muy buenas, Chema. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes. Bueno, estabais comentando que es que el fenómeno del caravaning ha tenido un auge importantísimo en estos últimos años. Que ahora no solo ya se habla de familias o parejas que alquilan una caravana o compran una caravana para el verano, sino que incluso ahora mismo en Navidades, por ejemplo, tenéis muchísimos clientes que eligen Málaga como destino turístico. Eso es. El sector ya venía creciendo desde hace unos años. Todos los años iban creciendo las matriculaciones, iba creciendo, digamos, estaba más de moda año tras año. Y es verdad que este último año, a raíz de la pandemia, muchos nuevos clientes han acercado a interesarse por este tipo de turismo porque creen y ven una oportunidad de viajar de una forma quizás más segura, hacer burbuja dentro de la autocaravana. Y bueno, sí que es verdad que muchos de nuestros clientes, como no puede ser de otra manera, tanto del norte, del País Vasco, como de Cataluña, como de la delegación que tenemos en Antequera, pues, como no, quieren ir a visitar Andalucía y especialmente Málaga. Bueno, hay que decir, no lo hemos dicho, vosotros sois de Vitoria y, bueno, digamos que fue un poco la pasión de que sois varios hermanos por el caravano y por lo que pusisteis en marcha esta empresa, que ha crecido muchísimo. Estamos viendo ya algunas imágenes que nos habéis cedido para poder ilustrar esta entrevista. Bueno, comentabas lo del tema de la pandemia, ¿no? Sin duda, hemos visto también algo similar en cuanto a las opciones de las personas que eligen destinos rurales, ¿no? En vez de destinos a lo mejor más turísticos, más masificados para sus vacaciones. Sí, sí, es verdad que quizás los clientes al final le comentan y sus inquietudes. Y, bueno, pues, es un poco, le da un poco más de miedo, aunque no tiene por qué, pero le da un poco más de miedo el viajar en grandes cruceros, grandes complejos turísticos. Y, bueno, pues, hay muchos clientes que optan por el viajar de esta manera más aislada y más tranquila. Y, bueno, pues, lo que te comentaba, es una manera de viajar segura, es una manera de viajar que respeta el medioambiente y que, bueno, pues, tiene tantas posibilidades como imaginación tengan los usuarios. Puede ser de montaña, puede ser de playa, turismo de ciudad, turismo de pueblo. Es muy versátil. Entonces, cada uno, pues, tiene sus aficiones, sus hobbies o, bueno, quizás no los tiene y a raíz de probar la autocaravana, que muchas veces prueban el sector con un alquiler para luego más adelante hacer la compra, bueno, pues, se dan cuenta que abre mucho el abanico en el tema de hobbies, que igual lo tenían aparcado hace años, pues, yo qué sé, la bicicleta de montaña o el trekking o, no sé, cualquier cosa. Y a raíz de volver a utilizar la autocaravana con las libertades que tiene, pues, vuelven a coger esos hábitos. Sí, porque, bueno, hay que decir, hay varios tipos, los que no sabemos mucho de este tema, pero, lógicamente, hay varios tipos de autocaravanas, pues, un poco más indicadas para aquellas personas que son una familia más grande o para los que van en pareja, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, resumidamente, hay, pues eso, hay autocaravanas, furgonetas camper, que le llamamos, que son más pequeñas, que están pensadas sobre todo para dos, tres, máximo cuatro personas. Luego pasaría lo que es la autocaravana, que hay autocaravanas capuchinas, perfiladas e integrales, para que nos hagamos una idea, las capuchinas son las que tienen encima de la cabina una especie de tupé, las perfiladas son un poquito más aerodinámicas y las integrales sería el símil que podría ser como un autobús, ¿no? Que son más como un autobús. Hay hasta un máximo de siete plazas en las capuchinas. Siempre estamos hablando de carnet de conducir, el carnet de coche, el B1, ¿no? Que es el que tiene el 90% de nuestros clientes. Es verdad que hay autocaravanas más grandes, pero, al contrario de lo que la gente piensa, las autocaravanas más grandes, que suelen ser también las más caras, suelen ser para menos personas. ¿Por qué? Porque se entiende que ese tipo de producto, pues, es quizás para pocas personas, ¿no? Es más familiar como puede ser una autocaravana capuchina, que vas con niños y demás, ¿no? Entonces, las más caras, paradójicamente, suelen ser para dos o tres personas. Sí, porque imagino que serán vehículos también más exclusivos, ¿no? Como puede pasar con los yates también, ¿no? O sea, es una cosa más similar, ¿no? Sí. Has hecho una comparativa que siempre usamos y nuestra filosofía es muy parecida. Bueno, pues nada, me vais a tener que fichar en vuestra empresa, ¿eh? Oye, pues sí, sí, sí. Bueno, me gustaría preguntarte, porque mira, leo por aquí, por ejemplo, que Málaga es la ciudad andaluza donde más autocaravanas se alquilan, con ese incremento del 70% que comentábamos al principio a raíz de la pandemia. Pero también es la cuarta ciudad española donde más vehículos caravani se matriculan, ¿no? Es curioso, ¿no? Eso es. Sí, bueno, a ver, hay dos factores que son clave. Uno, la población que hay en Andalucía, la comunidad autónoma, especialmente en Málaga. Y, bueno, qué duda cabe que, bueno, el sitio idóneo para viajar con autocaravana es Málaga, por el clima, por los paisajes que hay, ¿no? Como dato, así, referente a Andalucía, diría, te diría que a nivel nacional, la comunidad autónoma en la que más vehículos del caravani se matriculan son, primero, Cataluña y después Andalucía. Por delante de Madrid, por delante del País Vasco, la segunda es Andalucía. Y dentro de Andalucía, la provincia en la que más vehículos del caravani se matriculan es Málaga, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues tiene todos los ingredientes para que el turismo en la autocaravana sea ideal. Me gustaría preguntar, bueno, yo sé que, no sé si tú me podrás contestar esto, no sé cómo está regulado la normativa, porque yo sé que cada ciudad a lo mejor tiene una normativa, cada ayuntamiento diferente, ¿no? En cuanto a poder a lo mejor pernoctar, ¿no? Con la caravana en el núcleo urbano, no sé muy bien cómo está. Bueno, hay dos cosas, ¿no? Tened en cuenta. Una, que es lo que dice la ley, que diferencia entre acampar y... O sea, aparcar y acampar, la diferencia básica está en que, pues eso, cuando alguien va con una de su autocaravana y empieza a abrir, pues, el toldo, las ventanas, saca las sillas, evidentemente la vía pública no está permitido, como no podía ser de otra manera. Pero esto nos lleva a otro tema, el tema que es de trasfondo, en el que la asociación a la que pertenecemos, que se llama SAICAR, reclama desde hace años que se hagan más áreas de autocaravanas. ¿Qué son áreas de autocaravanas? Pues, muy sencillo, lugares donde pueden ir los usuarios de la autocaravana para aparcar y pernoctar. Ahora estamos en cifras de unas mil áreas de autocaravanas en España. Está muy bien, si tenemos en cuenta que hace diez años había unas 180. Vale, hemos aumentado y estamos en el buen camino. Pero para el parque de autocaravanas que hay en el Estado, se cree que una cifra óptima de áreas de autocaravanas podría estar en las 2.500. Es decir, todavía tenemos mucho que recorrer. Está creciendo día a día. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos, municipios y ciudades en general se dan cuenta que el turismo, el turista que va en autocaravana, no solamente deja dinero allá donde va, porque va a los restaurantes, va a las tiendas, va a los bares, sino que además es un turismo muy cívico, que no molesta, no ensucia y es muy respetuoso con todos los vecinos. Hombre, eso por supuesto es importante. Si sube también este tipo de turismo, lógicamente hay que ampliarlo. Esas zonas para preguntar, lógicamente. Nos queda poquito tiempo, pero quería saber también, Chema, cómo os ha afectado a vosotros, al igual que a todo el sector de la automoción, esta falta de componentes que ha habido a raíz también de la pandemia. Es verdad que nos ha afectado en menor medida que el sector de la automoción, pero sí que comparativamente teniendo datos del año 2019 con el 2021, que están prácticamente recién salidos del horno los datos, nos ha afectado en torno a un 12% menos de lo que se matriculó, se vendió en el 2019. Es decir, sí que ha afectado negativamente, es un 10 o un 12%. Por último, para aquellas personas que nos estén escuchando, que hayan visto ese salón, esa exposición salón de las caravanas y digan, yo quiero una, quiero comprar una. ¿Qué consejos nos puedes dar? Para aquellas personas que les guste, que se quieran iniciar en este modo de vida, porque a fin de cuentas es un modo de vida también, como bien dices, respetuoso también, pues sobre todo con el medio ambiente, con el tema de la naturaleza. ¿Qué consejo les podías dar para iniciarse? Bueno, lo más sencillo y lo más económico además, para ver si le gusta o no le gusta, es probar un alquiler de un fin de semana. No voy mucho más allá, o sea, tampoco empezaría por un alquiler de 15 días o de un mes, empezaría por un alquiler de un fin de semana, para ver sensaciones, para ver si es lo suyo. El 90 y tantos por ciento de los clientes que alquilan les encanta, es decir, venga a pensar en repetir la experiencia del alquiler o directamente dar el salto a la compra. Pero es verdad que te tiene que gustar, porque no es una forma de viajar que te hace en la cama, o sea, no te hace en la cama como un hotel, tiene sus inconvenientes, pero lo que te aporta, las ventajas que te aporta son mucho más que los inconvenientes. Entonces, que se pasen un día por las instalaciones de Antequera, que estamos encantadísimos de recibirles, vean, toquen, se suban, se imagine cada uno en su hobby y, bueno, pues que prueben alquiler un fin de semana. Es relativamente económico para ver sensaciones. Pues muy buen consejo en el polígono, estáis, ¿no?, en Antequera, ¿no? Eso es, a la entrada del polígono o es cuando entras a mano izquierda. Bueno, pues Grupo Autocaravanas Norte, que además tienen otros dos concesionarios, en Alaba y Lleida, pero uno aquí en Málaga, y por eso hemos querido hablar con ellos, para hablar sobre este aumento, ¿no?, de la demanda de tanto de alquiler como de compra, ¿eh?, de autocaravanas. Pues muchísimas gracias, Chema, Sánchez, muchísimas gracias por atendernos. Feliz año y nos alegramos mucho de que siga subiendo el sector, los clientes, ¿no?, y los turistas que optan por esta opción. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.